El Real estuvo presente en el empate de su equipo a uno en contra del Real Murcia en la actividad de la jornada 34 de la segunda división de España. Sin embargo, las malas noticias para el submarino amarillo vinieron al minuto 23 cuando el oaxaqueño se lesionó después de un golpe del argentino Nicolás. Aquino se vio obligado a salir para ser atendido, pero cuando quiso continuar en el encuentro no pudo, por lo que fue reemplazado por Juan Macías, que son malas noticias para Aquino.